Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el de ese paquetado y darles a ustedes las primeras impresiones de un teclado marca HYPE el modelo es Ultra Slim Bluetooth Keyboard que puede trabajar con tus dispositivos móviles el precio es bien accesible, es de $19.98 ahorita se encuentra en descuento por medio de la página web Amazon yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción en caso ustedes estén interesados ahora sí, vamos con el video vamos con el desempaquetado vamos a ver este teclado nada más aquí nos han incluido el color verde wow ellos tienen varios colores, en este caso me han enviado el color verde y acá tenemos una guía rápida junto con algunas precauciones que uno tiene que tomar en caso de que, dice Before Returning Dispro en caso de que uno quiera regresar este producto o devolverlo teclado chiclet vamos a ver acá hay que colocar unas baterías acá dos, tres, vamos ahorita a colocarlas y poder enseñaros a ustedes este teclado, este accesorio para los dispositivos móviles pueden ser celulares como también tabletas así que lo que vamos a hacer ahora es colocar la batería denme un minutito la conexión ha sido muy sencilla en primer lugar tenemos que conectar dos baterías triple A luego que la hemos conectado prendemos acá ponemos en ON y luego vamos a nuestros settings vamos a lo que es bluetooth y va a aparecer lo que viene a ser el keyboard hacen clic ahí para que haga la sincronización una vez que comienza a sincronizarte te va a pedir el código que va a aparecer en pantalla lo escribes en el teclado y eso es todo acá es muy sencillo de poderlo sincronizar podemos ir por ejemplo a nuestras notas y podemos escribir ahí por ejemplo hola tecnofanáticos responde muy bien podemos bajar podemos subir la mayúscula todo responde muy bien es más la luz en caso de que ustedes quieran bajar la intensidad de la luz lo van a poder hacer desde el teclado en caso de que ustedes estén escuchando música también lo van a poder hacer desde el teclado el volumen también van a poderlo controlar desde acá en caso de que quieran mute ahí colocan el mute y listo luego tenemos aquí que otro botón tenemos el teclado en caso de que ustedes lo quieran ver este botón no sé realmente para qué es en caso de que quieran regresar a la pantalla principal pues lo van a poder hacer con este botón sé que el teclado viene con iluminación eso lo vamos a ver al final luego vamos a conectar con nuestro Nexus 5 así que denme un minutito aquí estamos ahora con un dispositivo Android del Nexus 5 ya también lo hemos emparejado y podemos ver que podemos no sé si ustedes logran divisar vamos a acercarlo un poquito más ahí está funciona sin ningún problema podemos retroceder podemos bajar seguimos escribiendo y repito responde muy bien a la rapidez ustedes pueden ver ya estamos escribiendo cualquier cosa pero de todas maneras o sea responde como debería luego hay algunos botones que no van a funcionar como por ejemplo funcionan en el iPad o en el iPhone cuando apretamos aquí para poder regresar a la pantalla inicial no vamos a poderlo hacer pero acá podemos ver de que podemos avanzar si estamos en la pantalla podemos ir de pantalla en pantalla estamos acá podemos ingresar aquí y podemos buscar aquí algunas aplicaciones podemos ingresar a YouTube y ahí estamos ingresando a YouTube el único problema repito es que no vamos a poder regresar a la pantalla inicial entonces también en caso de que ustedes estén navegando por internet van a poder bajar y subir como ustedes están viendo y en caso de que quieren ir a otra página pues lo van a poder hacer vamos a dar la página de mi amigo Marciano Font ahí está vamos a retirar esto estamos en la página de mi amigo Marciano Font entonces van a tener estas alternativas y funciones también van a poder escuchar la música ven ustedes van a poderlo controlar desde este teclado el volumen también lo van a poder manejar lo que sí no van a poder manejar es la iluminación o la brillantez de la pantalla no se puede manejar desde el teclado entonces van a tener todas esas funciones como les he mostrado en este dispositivo lo otro también es la caja de búsqueda no lo van a poder ver o visualizar cuando aprietan el botón cosa que sí se puede apreciar eso en el iPad al momento que hacemos clic acá automáticamente aparece la caja de búsqueda entonces son algunos detalles que uno tiene que tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de productos cómo va a funcionar con el respectivo dispositivo acá le hemos mostrado con lo que es Android y también con lo que viene a ser la tableta con iOS puede ser el iPhone como también el iPad Air o el iPod Touch quinta generación o cuarta generación aquellos que manejan Bluetooth pues van a poderlo conectar sin ningún problema ahora algunas especificaciones acá se las quiero mencionar las baterías ustedes han visto son dos triple A les puede proporcionar 700 horas de uso continuo esto tiene también sistema automático para que vaya a descanso después de 3 minutos las baterías hay que lógicamente comprarlas no es un teclado que ustedes puedan o que incluye una batería recargable que lo puedan recargar cuantas veces se necesite en este caso pues van a tener que comprar lo que viene a ser baterías dos baterías triple A viene en varios colores en este caso me han mandado este color verde pero también ellos tienen color blanco tienen color gris tienen color rojo tienen color celeste y el que aquí ustedes están viendo en pantalla el precio es de 19 dólares con 98 yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción para que ustedes puedan adquirirlo en caso así ustedes lo deseen ojalá que les haya gustado este video informativo con respecto a este teclado inalámbrico no se olviden de hacer clic en elito para arriba en caso les haya gustado este video no se olviden de suscribirse a nuestro canal mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao gracias gracias